Estás escuchando DJ Rajobos Dame tus labios, pero nunca me olvides Si el destino te cambió Aún recuerdo como tú besas Me volvías loco de la cabeza Dime que te cuesta dar una respuesta Si yo sería igual que yo, tú a mí me piensas Siempre detrás de ti yo estoy Y si tú me llamas rápido No es ninguna así como tú, ma' Y dime si tú, ma' Y te vas conmigo Y si dices que no, yo te convenzo No es ninguna así como tú, ma' Y dime si tú, ma' Y te vas conmigo Llevo ya mucho tiempo buscando una aventura Quiero que me regales un viaje por tu cintura Quiero tu cuerpo Dame tus labios, pero nunca me olvides Si el destino te cambió Quiero tu cuerpo Dame tus labios, pero nunca me olvides Si el destino te cambió Y si el destino te cambió Y yo te convenzo No es ninguna así como tú, ma' Y dime si tú, ma' Y te vas conmigo Oye, bebé, nunca me olvides Fantasma eres tú cuando andas por ahí Y me reconoces de frente a ti Y anoche estuve yo mirando tus fotos Quisiera que me digas si piensas en nosotros Llevo ya mucho tiempo buscando una aventura Quiero que me regales un viaje por tu cintura Quiero tu cuerpo Dame tus labios, pero nunca me olvides Si el destino te cambió Quiero tu cuerpo Dame tus labios, pero nunca me olvides Si el destino te cambió Solo te pido que no me olvides Yandel, leyenda viviente Guay, entertainment Y el candy, jumbo, el que produce suelo El poderido Otra liga sonando refrescante Un sonido único